Hola a todos, este es el curso de Melamina 3D. En el video anterior enseñé como instalar el plugin del sistema matriz en el SketchUp 2017, pero algunos de ustedes tienen instalado el 2016. La instalación es un poco distinta, así que vamos a hacerlo. Ustedes ya tuvieron que haber descargado el plugin de la siguiente ruta, www.melamina3d.com, descarga, le dan clic en plugin de SK Matriz, en descarga, y aquí está el plugin. Una vez descargado abrimos el SketchUp 2016, y en este caso cuando ustedes vayan al menú ventana no van a tener el administrador de extensiones, lo que tienen que hacer es ingresar a la sección que dice preferencias. En preferencias, una de las opciones es extensiones, ahí está el botón que dice instalar extensión, le dan clic, seleccionan su archivo plugin. ¿Quieres instalar esta extensión? Sí. La extensión seleccionada se ha instalado correctamente y ya puedes utilizarla. Aceptar, acercar, y ahí está. Si es que no les aparecen las dos barras acá, lo que tienen que hacer es clic derecho arriba, y seleccionar estas dos que dicen Sistema Matriz Etiqueta, Sistema Matriz Herramientas. En otros videos voy a publicar cómo utilizar estas herramientas. Sistema Matriz Herramientas. Sistema Matriz Herramientas. Sistema Matriz Heragara Jenny Gracias por ver el video.